Las demoras para poder cruzar a Chile, y hubo un reclamo de un ex gobernador de la provincia de Mendoza en las últimas horas que ha llamado la atención por lo que dijo. Claro, el ex gobernador y actual diputado nacional, Julio Cobos, de Juntos por el Cambio, posteó en su cuenta de Instagram una extensa queja por las demoras en el complejo Los Libertadores, donde detalló las pocas garitas habilitadas y la mala atención de los agentes trasandinos. El texto del ex gobernador radical planteó, después de cuatro años por los conflictos en Chile y luego la pandemia, este lunes volvió a viajar al vecino país por dos días. Un hermoso complejo aduanero, escribió, un hermoso continente, pero con poco contenido, ya que de 18 cabinas, solo 5 habilitadas para los trámites normales de migraciones y aduana, y más de 5 horas de demora, a pesar del poco flujo vehicular no coincidente con épocas de verano pleno. Vamos a escuchar lo que dijo Cobos por Radio Neuil. Uno calcula que son 400 kilómetros los que nos separan, que diría, bueno, uno demora yendo promedio, ¿no? Porque sabemos que el camino de montaña es complicado, 80 kilómetros, 70, se demora 5, 5 horas y media. Claro. Pero no puede ser que nos demoremos el mismo tiempo en la aduana que en el recorrido. Escola que se hacía, la gente que quería ir al baño, llovinaba. Los únicos baños que estaban son los del complejo nuevo, ¿no? Claro. Es espectacular. Sí. Pero esto, como yo decía ahí, ¿no? No solo continente, es contenido. Había menos de la mitad de las cabinas habilitadas. Le comenté a Rodolfo Suárez ayer y me dice, mira, yo me junté con la embajadora, he mandado nota al ministerio. Eso va a ver que no va a ocurrir en Orpone. Lo cierto es que, Andrés, esto, yo de los 18 años que viajo a Chile, lo hacía en FIA 600, pasaba por escrito Redentor, que le teníamos que sacar el filtro aire porque se nos apunaba el filtro por allá arriba, todo. Siempre, ese es un problema estructural. Por más voluntad que haya de los presidentes, los gobernadores, hay algo ahí que no funciona.